Usuarios de redes sociales compartieron videos donde supuestamente habrían captado un fenómeno aéreo no identificado o FANI, el cual brillaba de una forma extraña sobre el cielo de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Fue en Twitter donde los usuarios Chris y Jorge compartieron videos sobre el supuesto OVNI. En ambos videos se puede ver el cielo lleno de nubes oscuras, sin embargo, llama la atención que entre esas nubes se alcanza a percibir una especie de brillo que pareciera moverse de formas extrañas en el cielo. Uno de los usuarios afirmó que captó el supuesto OVNI en el cielo de Nezahualcóyotl, Estado de México. Mientras que el otro usuario afirma que captó este fenómeno aéreo sobre el cielo de Nezahualcóyotl a la altura de Pantitlán. Ahí se ve un montón, ¿no? Y ahora que ya lo viste, ¿tú qué opinas? ¿Crees que lo que se vio en Nezah fue un verdadero OVNI? Te leemos en los comentarios.